Me encuentro con la Capitán Gaby Coca, directora de la División de Trata y Tráfico de Personas de la FELCCC. Y como le iba comentando atrás de cámaras, este es un pequeño backstage que es lo que se ve atrás de cámaras, ¿no? Para no verla tampoco tan seria y ahora recién creo que la estoy viendo sonreír un poquito. Quiero que me diga, hoy se recubre de un día muy importante. Hoy día 30 de julio, esto se va a estar viendo en las redes sociales y así también aconsejar a las personas que se cuiden. Bueno, sin duda es un día sumamente importante, es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Hemos hecho un evento que ha dado la significancia, la mayor significancia posible este día en particular, pero enfocándonos en algo sumamente importante, nuestra población adolescente. Nuestra población adolescente son nuestros presentes, son nuestros futuros, son nuestra razón de vivir. En todo caso, estamos trabajando con ellos y por ellos y queremos también que ellos se sumen a nuestro esfuerzo, que sean parte de esta lucha contra la trata de personas, principalmente, inicialmente, informándoles. Informándoles para que ellos tengan conocimiento del delito y a partir de aquí ellos sepan decir no a cierto tipo de ofertas de trabajo y sepan también cómo se tiene que denunciar. Asimismo, también les estamos comunicando cuáles son las nuevas formas de operar para que los adolescentes no caigan y sean víctimas tan potenciales como es la población tan vulnerable. Pero ahorita estamos, como le decía, no vamos a ver gente que esto lo va a ver en las redes sociales y en su mayoría son jóvenes, son niñas, son niños que quizás sí empiezan a tener la relación virtual, por así decirlo, con personas que nadie conoce. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos advertir a los niños que en este momento seguramente nos van a estar viendo? Usted también, señálelos, porque nosotros somos después de todo el medio para que ellos mejoren y también sepan evitar este tipo de problemas que son trágicos, porque todos tenemos familia. No, sin duda. ¿Qué les diría yo? Tengan cuidado con las redes sociales. Las redes sociales es la mejor manera de captar personas, pero si ustedes tienen cuidado, empezando de no aceptar a una persona que no conocen, difícilmente se van a convertir en una víctima de trata de personas. No solamente de trata de personas, sino también de pornografía. Entonces, hoy día hemos utilizado un lema que va dirigido a toda esta población, a todos ustedes, que dice, mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. En todo caso, queremos que ustedes sean parte de este proceso, que ayuden dentro de sus hogares a tomar medidas de seguridad, porque la responsabilidad de cuidarse parte de uno mismo. Entonces, queremos enseñarles todo esto y que ustedes sean parte de nosotros para que podamos juntos luchar contra el trata de personas. Entonces, sería, por así decirlo, muchachos, jóvenes, señoritas, adultos, papás, mamás, compartan no solamente este video, sino también, por así decirlo, el hashtag, mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio, si no me equivoco. Entonces, compartamos así como sea este video, para que también le den like. Deben tener alguna página. Sí, tenemos la página de Trata y Tráfico de la Policía Boliviana. Estamos subiendo ahí todos los videos. ¿Y de qué manera? Comentarles a todos los adolescentes que aquellos adolescentes que quieran o deseen lanzar cualquier tipo de mensaje que manifieste esa lucha en contra de la trata de personas, lo vamos a publicar a través de estas redes, lo vamos a realizar. Queremos que la sociedad conozca que ustedes son parte de nuestro proceso y vamos a trabajar con las unidades educativas, vamos a trabajar en los superrecreos, vamos a trabajar en el campeonato intercolegial, los vamos a volver activos en este proceso para que ellos también se sumen con la Policía Boliviana. Se vienen muchas campañas. Entonces, chicos, como lo han escuchado, si quieren ser famosos, no necesitan hacer un guión para ser youtubers, tiktokers, qué sé yo, o subir en las redes sociales, simplemente suban una imagen. Ustedes pueden subir ellos mismos, ¿no? Me den foto de perfil y coloquen el hashtag, como les dije, mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Y aquí la policía lo va a estar publicando en sus mismas redes sociales para que ustedes también, no solamente sean virales, sino también para que el mensaje llegue a todo el mundo. Eso es lo que queremos y queremos que ustedes sean parte de nuestra lucha. Vamos a trabajar con sus mensajes, los vamos a realizar esta mañana en la campaña, en la marcha, hemos identificado mensajes sumamente llamativos, sumamente identificados con el tema, y qué mejor que esas ideas, esos potenciales que tienen los adolescentes, que tienen ustedes para ayudarnos con esta lucha contra la trata de personas. Muchísimas gracias, me alegra que haya mucha conciencia y se nota. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.